Como habíamos mencionado antes de irnos a la pausa, está con nosotros la ingeniera Mariuxi Salcibar, quien es gerente de Cooperativa La Benéfica. La Bramadora está de fiesta, y no porque sean fiestas de la Bramadora, sino que Cooperativa La Benéfica, la agencia de esa comunidad, pues está celebrando tres años. Gracias por estar acá, mi estimada ingeniera. Muchas gracias, Ober. Un saludo a toda la ciudadanía que nos mira a través de su medio de comunicación. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy. Bueno, hablemos puntualmente y hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nació la agencia en Bramadora? Bueno, la agencia en la Bramadora nace físicamente hace tres años. Hoy día hace tres años que abrimos las puertas, pero ya venía de una necesidad de la comunidad de contar con servicios financieros de calidad, que son los que brinda Cooperativa La Benéfica. Nosotros ya atendíamos a los socios de ese sector con nuestros oficiales de crédito que llegaban hasta esa zona, pero ya la necesidad era de tener un servicio ya físico. Fue así, pues, que comenzamos las conversaciones en el periodo cuando era presidente de la Cooperativa, el abogado Simón Alcibar. Con él hicimos las primeras gestiones de ir a la comunidad, conversar con los directivos de la misma y, pues, ir ya madurando esa idea. Fue así que ya en el 2018 conseguimos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en febrero nos diera el permiso y en junio, un 28 de junio, ya pudimos, pues, abrir al público y comenzar a elaborar directamente en esa zona que tanto requería de nuestros servicios y que nos ha brindado su confianza para seguir creciendo. Estamos hablando que en ese tiempo estaban en un lugar en casa prestada, ¿no? Ahora vemos que ya tienen un espacio adecuado, ¿no? Bueno, te cuento que no. Nosotros iniciamos en ese lugar que es propio de la cooperativa. Nosotros hicimos la adquisición de ese edificio y desde el primer día comenzamos a atender allí. Antes lo hacíamos, era solo con visitas de campo, ¿no? Nuestros oficiales iban, pero no tenían una oficina en la abramadora. Pero hace tres años, pues, ya la Superintendencia nos otorgó los permisos y pudimos abrir una agencia y desde el primer momento trabajamos en casa propia en la abramadora. Qué bueno. ¿Qué cambios sustanciales han habido dentro de la comunidad con la presencia de la cooperativa que se pueden marcar? Bueno, yo creo que donde hay una entidad financiera siempre hay crecimiento, hay desarrollo. Y, pues, se nota, en la abramadora se nota cómo ha crecido comercialmente, cómo ahora, pues, sus agricultores, sus comerciantes ya no tienen que salir a zonas aledañas que antes lo hacían hasta el Carmen o lo hacían hasta la zona de los ríos, sino que saben que pueden tener allí una entidad sólida, confiable, donde pueden hacer todas sus transacciones. Los comerciantes antes arriesgaban, pues, hasta su vida en tener que trasladarse al Carmen, hacer sus retiros y llevar su dinero en efectivo para pagar allá a sus productores, a sus empleados, a sus proveedores. Ahora no. Ahora, pues, lo hacen de manera en las oficinas de la cooperativa. Van y pueden transaccionar, pueden hacer sus transferencias. Más aún ahora que contamos ya con una página web transaccional de la institución, es más fácil incluso para ellos poder acceder a todos nuestros servicios, sea de manera física en la oficina o sea de manera virtual a través de nuestra página web. ¿De qué forma se ha desarrollado la cooperativa? ¿Sigue manteniendo los mismos servicios de ese tiempo o qué más ha incrementado en estos tres años? Bueno, cuando nosotros abrimos la agencia Labramadora, solo la abrimos con una persona en caja, un oficial de negocios y una persona en el balcón. Tres empleados. Ahora ya tenemos el doble. Tenemos un oficial de captaciones que antes no lo teníamos en la zona. Ahora ya lo tenemos. Tenemos otro oficial de negocios. Entonces, se ha ido incrementando el personal. Y más que nada, algo que hay que resaltar es que todos nuestros colaboradores son de Labramadora. Son gente que es de su misma comunidad. Porque una de las cosas que la cooperativa tiene dentro de sus prioridades es dar fuente de empleo a su misma gente. Y eso lo hemos demostrado en la agencia Labramadora. Los que están actualmente y desde el inicio trabajando en la agencia es gente de Labramadora, que conoce su zona, que conoce a su gente. Y pues esto genera más confianza y al generar fuentes de empleo, pues estamos también generando crecimiento. Hay un programa que se tiene previsto desarrollar hoy en horas de la tarde. ¿Cuáles son las actividades que se tienen, sobre todo considerando el tema del aforo y las situaciones como estamos? Bueno, nosotros hemos querido premiar a nuestros socios de la zona de Labramadora. Vamos a hacer un pequeño sorteo de cosas sorpresas que les van a ser de mucha utilidad para la gente del sector. Ya durante la semana pasada, hasta ahora, se han estado exhibiendo los premios, entregándoles un numerito. Y hoy, a partir de las 4 de la tarde, que vamos a tener un pequeño programa social, una pequeña sesión solemne. Como lo dijiste, por el tema de aforo, no podemos contar con un gran número de invitados como quisiéramos hacerlo, compartir con todos nuestros socios, con todas las autoridades. Pero, sin embargo, es una fecha que no podemos dejar pasar por alto. Y vamos a estar, a partir de las 4 de la tarde, en la sesión solemne, y entregando ya los premios del sorteo que se va a realizar. Nos están retransmitiendo en Cable Paraíso de la Parroquia del Paraíso La Catorce y Santa María, y también nos están viendo en parte de Labramadora. ¿Cuál es ese mensaje para esas dos parroquias? En ese tiempo, cuando se planeó esta agencia allá, todavía no existían las parroquias, pero ahora ya hay dos parroquias. Bueno, un saludo para toda la gente de la zona de la Manga del Cura. Una zona muy productiva, una zona muy fructífera, que nos abrió sus puertas y nos ha apoyado, nos sigue apoyando. Seguimos creciendo juntos. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por ser ese apoyo mutuo. Este trabajo de las entidades financieras es un trabajo de la mano, un trabajo que lo hacemos con nuestros agricultores, con nuestros comerciantes. Nos ayudamos mutuamente. Entonces, ese crecimiento siempre va a ser paralelo. Gracias por estar allí apoyándonos. Un saludo, un abrazo fraterno. Bendiciones en estas épocas en que aún no pasa la pandemia. Pero gracias a Dios, pues estamos firmes allí, trabajando por el bienestar de nuestros asociados. Con nosotros ha estado la ingeniera Mariuxi Salcibar, quien es gerente de Cooperativa La Benéfica en la agencia Alcármen. Y por supuesto, pues tiene acción sobre la abramadora, que hoy está celebrando tres años en esta comunidad. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!